Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están mis estimados alumnos? Estoy muy contenta, estoy muy feliz de estar aquí. Mi nombre es Carolina Mejía y estamos comenzando ya este video que corresponde a la segunda semana del módulo 9. Pues muchas gracias a todos por el envío de sus tareas, por el envío de sus trabajos, han estado bastante bien. Estoy en el proceso de calificación, entonces por eso es que hay algunos de ustedes que todavía faltan por calificar. Entre hoy y mañana estaré terminando de calificar todas las tareas de la semana 1. Por lo pronto, pues ya estamos aquí empezando este video de la semana 2 y como todas las semanas, pues les he preparado una presentación para que ustedes puedan ir viendo cómo se realizan las actividades paso a paso. Voy a dar unos minutos para aquellas personas que se quieren conectar por medio de YouTube, que están entrando en este instante a la videoconferencia y también aquellas personas que se quieren conectar por medio de Hangout. Lo único que tienen que hacer, pues es darle clic en el enlace de Hangout que les mandé y así de esa manera pueden ustedes entrar a esta videoconferencia. Ok. Estoy viendo a ver si es que se visualiza ya la videoconferencia, así que vamos a dar unos minutos para que se incorporen sus compañeros. Ok. Ya está, entonces ya está la videoconferencia en este instante. Y bueno, pues seguimos, seguimos, entonces voy a ponerla aquí en mi teléfono porque ya ven que la semana pasada como nos estuvo fallando el video, que de repente el internet estuvo bastante intermitente y esto hizo que de repente se viera, de repente no y así estuvo. Pues esperemos que esta semana no nos falle y pues vamos a empezar ya con nuestras actividades. Muchas gracias a todos, muchas gracias por la oportunidad y por el envío de todos sus trabajos, por los comentarios que me hacen en la plataforma y también por ahí por medio del mensajero, aquellos que me escriben también a mi correo. Hay varias personas que han solicitado prórrogas para la entrega de sus tareas, con mucho gusto las estoy otorgando. Y antes de avanzar, quiero decirles a aquellas personas que por alguna razón no pudieron entregar sus tareas la semana pasada, no hay ningún problema. No importa si estuvieron enfermos, si se les descompuso la compu, si tuvieron trabajo, lo que sea, conmigo no hay ningún problema. Lo único que tienen que hacer es escribirme. Eso sí, recomiendo que ya esté la tarea hecha primero antes de escribirme para que yo abra la plataforma y entonces ustedes puedan subir su tarea. Primero tienen la tarea y entonces ya me mandan un mensajito y yo les habilito la plataforma para que en las próximas 24 horas, una vez recibido su mensaje, ustedes puedan subir su tarea. Entonces comuníquense por favor si es que les falta alguna tarea y bueno, ya vamos a empezar. Para esto les voy a compartir mi pantalla para comenzar con nuestra presentación, ir paso a paso con cada una de las actividades que vamos a realizar en esta semana. Ahí les vaya. Espero que se esté viendo bien. Ah, también les voy a habilitar el chat. En este momento estoy habilitando el chat. Aquí les voy a escribir en el chat de Hangout por si hay alguna persona que entra acá. Y voy a tratar de estar viendo aquí también el chat en vivo de YouTube para todas las que los comentarios que hay ahí en el en vivo. Ahí les vaya entonces mi pantalla. Comenzamos. Pues esta segunda semana seguimos aquí en módulo 9. Ahora los temas que vamos a ver son los siguientes. Vamos a identificar los orígenes, los factores nacionales e internacionales de la guerra de independencia, sus etapas así como sus principales protagonistas y el impacto de sus ideologías en la conformación de la nación mexicana. Comprender la trascendencia de la guerra de independencia para la conformación del Estado mexicano y reflexionar sobre las dificultades que México atravesó en sus primeros años como país independiente. Identificar los conflictos que enfrentó México en el exterior como país independiente y la pérdida del territorio como consecuencia de estos. Vamos a distinguir también las etapas del liberalismo en México y la trascendencia de la guerra de reforma para comprender su repercusión en el sistema político mexicano y en la instauración de una república restaurada. Vamos también a analizar las características políticas, económicas y sociales del porfiriato y sus efectos en la transformación del país, así como las condiciones de desigualdad que influyeron en su decadencia. Comprender de forma general cómo la organización política y las estructuras sociales y económicas del porfiriato forman parte del origen de la modernización del país. Y también vamos a reflexionar sobre la importancia de la revolución que la revolución mexicana tuvo en la promulgación de la constitución de 1917 y la influencia de este en la consolidación del Estado mexicano. Pues rápidamente nos vamos a nuestra plataforma. ¿Qué es lo primero que haremos en esta semana en nuestra plataforma? Pues ya saben, vamos a descargar nuestra guía que es ese ícono en amarillo hasta arriba y también vamos a abrir cada uno de nuestros recursos de la plataforma. Ustedes ya saben que una vez que los han abierto y que los han leído, se van a palomear, se van a ir palomeando en la esquina superior derecha y de esta manera, cuando ustedes ya lo hayan hecho, el sistema detecta que ustedes están interactuando con la plataforma, al final se les otorga un 5% de la calificación total del módulo que incluso puede servir para pasar. Entonces, es muy importante abrir todos los recursos, leerlos, revisarlos. Algunos traen información así solamente adentro, algunos traen documentos de PDF, algunos otros traen, por ejemplo, videos, otros traen podcast y pues está también nuestro foro aprendiendo. Esto es lo que vamos a tener que hacer durante esta semana y como siempre tenemos nuestras actividades formativas, pero esta semana tenemos tres. Tenemos tres, la primera se llama De Hidalgo a Juárez, de Hidalgo a Juárez, que es esta que viene por aquí, ahí está esta actividad formativa. Después viene la segunda que se llama De Díaz a Obregón y por último la que se llama Cuestionario de Múltiples Perspectivas. Tenemos estas tres actividades formativas que ustedes ya saben, se tratan de unos cuestionarios que tienen tres oportunidades para realizarlos y de esta manera, por ejemplo, empiezan, lo abren. Ustedes pueden ir incluso tomando apuntes si se equivocaron en alguna y entonces la siguiente vez ya lo hacen mejor hasta que al final ustedes obtienen la mejor calificación de ser posible el 100. ¿Ok? Importante recordar que estas tres actividades solo pueden realizarse hasta máximo el domingo 4 de agosto del 2019 hasta las 23.59 horas. Una vez transcurrido este tiempo, se cierran las actividades, la plataforma la cierra por default. Ya no puedo hacer yo nada, no es que sea yo mala onda, sino que la plataforma la cierra. Entonces, bien vale la pena que la hagan durante esta semana. Están muy bonitas y muy sencillitas y les van a gustar bastante. Y después de eso, ¿qué sigue? Nuestro foro Aprendiendo. Este foro, pues sí me gusta bastante esta semana porque lo que vamos a hacer es que vamos a reflexionar esta semana en este foro Aprendiendo sobre ¿Qué personajes nos resultan los más importantes en la historia de México? ¿Qué mujeres conoces que hayan sido parte importante de un hecho histórico? ¿Y qué personajes consideras importantes en la historia pero crees que no se les ha dado suficiente reconocimiento? ¿Qué personajes del ámbito cultural y artístico destacaron en las diferentes etapas revisadas? ¿Te consideras algún personaje de la historia? Pues, por ejemplo, aquí las mujeres en la guerra de independencia, bueno, pues las más famosas, por ejemplo, son la corregidora José Fortis de Domínguez y también Leona Vicario. Pero no solo fueron las únicas personas que participaron en específico mujeres, las mujeres que participaron en la guerra de independencia. Y para este foro aprendiendo les voy a recomendar un libro hermoso. Este libro no viene en plataforma, pero yo se los voy a recomendar para que ustedes realicen sus aportaciones ahí en el foro. Este libro se llama Las mujeres en la guerra de independencia. Ellas quedan de qué hablar. Las mujeres en la guerra de independencia lo escribió Carmen Saucedo Zarco. Aquí está el link y se los voy a poner en el área de avisos de la plataforma y también se los voy a dejar allí en el foro. Lo voy a dejar en formato PDF para que ustedes lo puedan leer. Es un libro que de verdad está hermoso y me encanta. ¿Por qué? Porque viene a reivindicar a muchas mujeres que no fueron suficientemente famosas en aquella época. ¿Por qué? Porque en aquella época las mujeres, tanto las mujeres más humildes hasta las mujeres de la clase social más alta, eran educadas para que una buena mujer era una mujer recatada, una mujer que nunca daba de qué hablar, una mujer de la cual nunca se mencionaba nada, era una mujer entonces que se consideraba pues bien educada, de buena familia. Pero ¿qué pasó con esas mujeres que decidieron participar en la guerra de independencia? Pues para eso escribió esta escritora este libro hermoso que se llama Ellas quedan de qué hablar. Pues vamos a ver por ejemplo algunos ejemplos de mujeres que nosotros no conocemos y que me gustaría comentar que participaron en la guerra de independencia. ¿Y quiénes participaron en esta guerra de independencia? Pues obviamente que no iban a ser las mujeres cobardes, las que les diera miedo participar en una guerra. Las mujeres que participaron fueron las de armas tomar, aquellas de un carácter fuerte, de un carácter aguerrido. Pues vamos bien a leer un fragmento de estas mujeres, vamos a conocerlas. Dice, a pocos días del grito, María Catalina Gómez de la Rondo, hacendada de Acámbaro, se enteró que por el pueblo pasarían tres coches que conducían a españoles. Ordenó a sus empleados y criados detener a los ocupantes, con tan buen tino que resultaron ser nada menos que el conde de Casa Rull, Manuel Merino, intendente de Valladolid, y el teniente coronel de dragones, Diego García Conde. Además de su comitiva, muy ufana le escribió Hidalgo, yo quedo gloriosamente satisfecha con haber manifestado mi patriotismo. Ana María y Trinidad Ortega, hermanas del cabecilla Saturnino Ortega, así como su madre, fueron sorprendidas con las armas en la mano cuando los realistas tomaron la hacienda de Cerro Gordo en junio de 1815. Fueron enviadas a prisión en la Ciudad de México, aunque el brigadier José de la Cruz lamentaba no haberlas pasado por las armas, no corrió la misma suerte Manuela Paz, quien fue sorprendida defendiendo la plaza de Huichapa en el 3 de mayo de 1813, pues fue fusilada como los demás hombres encontrados en la misma situación. Hubo otras de singular arrojo que se distinguían por ser varoniles, pues además de tomar las armas, traían bien puestos los pantalones, eran tan valientes o más que los hombres y dieron muestras de verdadera ferocidad y celo. Prisca Marquina de Ocampo cabalgaba al lado de su esposo, el insurgente Antonio Pineda, ostentando charreteras y sable, llena de tanta vanidad y orgullo, ella impidió a su marido acogerse al indulto que el virrey ofrecía a aquellos que deseaban abandonar la lucha, pero no pudo, sin embargo impedir la aprehensión y menos aún el fusilamiento ocurrido en Taxco en 1814 de su compañero de vida y batallas. Manuela Molina, por sobrenombre la capitana, fue un caso particularmente especial, era una india cacica de Taxco que tomó las armas desde el inicio de la revolución y sus logros le valieron el reconocimiento de la Suprema Junta como capitana. Estuvo en siete batallas y su admiración por José María Morelos la motivó a realizar un viaje a Acapulco con el único fin de conocerlo, derrotada y herida, resistió la tentación del indulto para retirarse a Texcoco, donde murió en 1822. Descrita por su padre como un fenómeno de su sexomanía, María Josefa Martínez, de San Antonio el Alto, cerca de San Andrés, Chalchicomula, hoy Ciudad Cerdán, era viuda del insurgente Miguel Montiel. Cuando fue aprendida, comandaba varonilmente y capitaneaba rebeldes en traje de hombre. Según informes, era más perjudicial que ninguno de los rebeldes, que solo por la violencia con las que exigía las contribuciones, sino también por la seducción que en general hacía a todos. Usaban agua solamente para entrar a Orizaba, Córdoba o Puebla, a fin de encontrarse de los movimientos realistas. Prisa de la casa de recogidas de Santa María Egipciaca, su padre Nicolás Martínez trataba denodadamente de liberarla, presentándola como víctima del torrente ciego de la revolución. La revoltura de los tiempos habría despertado la conciencia de algunas mujeres que inconformes o agraviadas, no dudaron en levantarse violentamente. El 2 de octubre de 1811, un centenar de mujeres de San Andrés, Neahuatlán, en Oaxaca, armadas de garrotes, machetes y cuchillos, se amotinaron y entraron al cuartel, dentro del cual los soldados se negaban a tomar las armas contra las enfurecidas, que eran sus madres y esposas, cabos, sargentos y oficiales, echaron a correr cuando les llovieron los palos. Los testimonios solamente recogieron los nombres de siete de ellas. Mónica, Rosa Lapatino, Pascuala, Cecilia y Pioquinta Bustamante, con sus hijas Ramona y Micaela. ¿Qué tal? Hasta las mamás y las esposas los fueron a golpear, ya verán. Cuando algo no estaban haciendo bien, fueron ellas a poner orden. Todas estas mujeres, pues son mujeres que no fueron reconocidas lo suficiente, hubieron de todo tipo de mujeres. A mí en especial me gusta mucho la historia de la güera Rodríguez, una mujer que era de una familia que en aquel entonces se dedicaba al comercio. No está bien establecido a que se dedicaba a su padre, pero su madre sí era de una familia noble. Y esta mujer, pues, tuvo tres matrimonios. Fue una mujer que era muy inteligente y de una personalidad magnética, que se sabía mover en sociedad y que finalmente, pues muy inteligente, fue amiga muy, muy cercana de Alexander von Humboldt, de este estudioso, del biólogo alemán. Ella fue gran amiga cuando él vino a México. Una mujer muy, muy inteligente, que apoyó también la independencia. Y como ella, existieron otras mujeres que eran acusadas de seductoras. Vamos a ver quiénes eran estas mujeres, ¿ok? Dice, los realistas documentaron abundantes casos de mujeres que simpatizaban con los insurgentes y que lo expresaban de distintos modos, tales como demostrar júbilo por una derrota realista, es decir, que Hidalgo era santo o asomarse a la calle cuando entraban los insurrectos. Por eso se hicieron sospechosas ante las autoridades y fueron vistas con recelo por sus vecinos. Pero más allá de la simpatía, existían formas más activas de animar el espíritu de rebelión, como la sedición y la seducción, que fueron menos frecuentes pero castigadas con mayor rigor. La mestiza de Páscuaro, Gertrudis Bocanegra, perdió su esposo e hijo cuando combatían en el bando insurgente. Dispuesta a cobrar por los medios que le eran posibles en el campo de batalla, tuvo la tarea de regresar a Páscuaro a fin de averiguar el estado de las fuerzas realistas, conspirar y seducir tropa. Fue descubierta y pasada por las armas en octubre de 1817. Imagínense, esta mujer que finalmente se quedó sin hijo y se quedó sin esposo dijo, no me importa nada, me voy a hacer lo que tenga que hacer, a matarlos, a seducirlos para matarlos, todo lo hacía esta mujer, que es Gertrudis Bocanegra, al perder a su esposo y a su hijo, cobra fuerzas inusitadas y al final es descubierta. Pero qué fuerza de esta mujer, dice después, vistas como verdadera amenaza, algunos jefes realistas fueron radicales en la aplicación de las penas contra las seductoras de tropa. Tal fue el caso de la potosina Carmen Camacho, quien intentó convencer a José María García para que pasara las filas insurgentes y extrajera armas del cuartel mientras tomaban aguardiente en una binatería de Acámbaro, le aseguró que los realistas peleaban por los caudales y allá en Zitácuaro por la razón. García la acusó con sus superiores y la averiguación se inició. Carmen declaró que le dijo a García que si estaba aburrido de los realistas, podía esperar a los insurgentes que entrarían al pueblo tan pronto se realizara su ejército, tan pronto se retirara su ejército. Además, proporcionó información, quizá pensando que así se salvaría, que aseguró haber escuchado de otros sobre personas que daban apoyo a los realistas desertores. Aunque los testigos no escucharon las conversaciones de Carmen con el realista y eso no la inculpó. Se hizo sospechosa por sus propias declaraciones. Luego que el fiscal la encontró culpable, Calleja firmó la sentencia de muerte que se ejecutó el 7 de diciembre de 1811. De su cuerpo colgaron un cartelón que expresaba su delito, seductora de tropa, para escarmiento de su sexo. María Tomasa Esteves y Sala fue aprendida por Agustín de Iturbide, quien reconoció que ella habría sacado mucho fruto por su bella figura, pero de acuerdo con su informe, esto no sucedió por ser tan acentrado el patriotismo de los soldados. La hermosa mujer fue ejecutada el 9 de agosto de 1814 y su cabeza expuesta en la plaza de Salamanca. Seducir es convencer, cosa que se hacía con las artes de la persuasión, con la palabra hablada, cargada de intención y coquetería. Las seductoras ofrecían casi siempre a cambio ascensos, dinero, armas, pasaportes y hasta ellas mismas. Así consta en el caso de Juana Barrera, María José Fanaya y Luisa Venega de Tula, quienes franquearon hasta sus cuerpos, siendo una no mal parecida al logro de sus ideales, según le fue informado al virrey Calleja en 1813. ¿Qué tal estas mujeres? Imagínense qué fuerte, qué tremendo, que colgaron a una y le pusieron un cartelón para que todo el mundo la viera y tuviera miedo de hacer lo mismo. O aquella otra, que es María Tomasa Esteves y Sala, que al final fue ejecutada y su cabeza fue expuesta en la plaza de Salamanca. Imagínense estas mujeres tan fuertes, tan poderosas, de una personalidad tremenda, apoyaron la independencia y pues no conocemos mucho de ellas. Me encantó este libro, ojalá y lo puedan ustedes ver, lo puedan leer, está hermosísimo. Se los voy a dejar en el área de avisos y también en el foro para que lo puedan consultar y puedan ver algo de lo que las mujeres hicieron durante la guerra de independencia. Ok, pues seguimos. ¿Y qué es lo que vamos a ver posteriormente? Pues ya pasamos a nuestras actividades integradoras. Pasamos a nuestra actividad integradora 3, que es de la independencia a la república restaurada, que es esta actividad. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta semana? Bueno, para realizar la actividad. Para realizar la actividad, pues nos vamos a apoyar en estos recursos, que es la crisis de la monarquía española y la invasión napoleónica, antecedentes de la guerra de independencia en la nueva España, independencia, y bueno, todos los demás que están aquí enunciados, para poder realizar esta actividad. Vamos a descargar nuestro formato. Ok. Y una vez que estemos, que lo hayamos descargado para comenzar, los factores externos e internacionales que fomentaron el inicio de la independencia, pues vamos a hacer aquí, vamos a enumerar cuáles son los factores externos e internacionales, y después de esto vamos a construir una línea del tiempo que incluya los principales hechos de la independencia en México, las intervenciones, la pérdida del territorio, la guerra de reforma. Bueno, todo esto vamos a, aquí de este lado izquierdo, aquí están las fechas, y posteriormente los sucesos, vamos nosotros a irlos aquí escribiendo. Para realizar esto, les comento, aquí, bueno, aquí también vamos a ver esto de la guerra de reforma, porque se llama esta de la independencia a la república restaurada. Ok. Entonces vamos a pasar por todo este proceso de la guerra de reforma, y al final, con toda la información recopilada, vamos a realizar un mapa conceptual en PPS, si ustedes quieren, o por ejemplo lo pueden realizar en Canva. Aquí nos vamos a ir, por ejemplo, a Canva, y al final de la tarea lo vamos a añadir como, lo vamos a añadir como una imagen. Por ejemplo, aquí nos metemos, nos inscribimos en esta página de Canva, que sirve para realizar mapas conceptuales, infografías. Aquí le ponemos, ¿qué es lo que queremos diseñar? En este caso, mapa, esta mapa conceptual y mapa mental. Ok. Aquí hay varias plantillas que podemos ocupar para mapa conceptual. Podemos escoger el que querramos. También podemos poner, ahí era mapa conceptual, podemos poner mapa, mapa mental. Igual nos sirve también. Hay bastantes plantillas de mapa mental, yo creo que hay más que de mapa conceptual y están un poquito mejor. Entonces, por ejemplo, podemos ocupar esta. Es un decir. Y aquí ya le vamos poniendo, por ejemplo, la información, imágenes, etcétera. Aquí es lo que vamos a hacer. Bueno, esta finalmente. Esta finalmente la podemos ocupar, por ejemplo, ¿no? Aquí podemos ir poniendo toda nuestra información. Al final, podemos también ponerle imágenes o podemos ocupar cualquier otra plantilla. Hay bastantes plantillas. Esto solo es un ejemplo, ¿eh? Pueden hacerla también con SmartArt, en Word, si ustedes quieren. Pueden hacerla también en PowerPoint. Y al final, una vez que ya la tengan, pues la guardan como imagen. Por ejemplo, aquí vamos a ver que yo le pusiera aquí. Solo es un ejemplo. Solo es un ejemplo. Le pusiera yo. Le quito aquí la información. No me permite escribir. No sé qué es lo que está pasando, que no me deja escribir aquí en las plantillas. Aquí está ya. Aquí, por ejemplo, está esta plantilla que nosotros la podemos ir moviendo como nosotros querramos al final. Vamos a suponer que ya la hice. Ya le puse aquí imágenes. Ya hice mi mapa conceptual. Algo muy simple, muy sencillo, por favor. No quiero algo complicado. Y una vez que ya lo hicimos, no lo voy a hacer ahorita porque la verdad sería bastante tiempo. Solamente es un ejemplo de donde pueden hacer un mapa mental o mapa conceptual para que no le batallen. Le dicen aquí en descargar dónde está la flechita. Le dicen PDF estándar. Y ya le dan aquí descargar. Solo fue un ejemplo. Realmente no lo hice porque sí me tomaría un ratito. Y pues no quiero tampoco que se pierda mucho tiempo para no hacer pesada la videoconferencia. Una vez que ya lo hicimos, pues ya tenemos aquí nuestro mapa. Aquí en el área de nuestras herramientas, podemos buscar recortes. Y entonces recortamos toda nuestra imagen. Y esto lo pegamos en nuestro formato de Word al final. La herramienta de recortes es muy, muy, muy importante. Lo pueden utilizar así. En algunas computadoras se llama así, recortes. En algunas otras, este, Snipping Tool. Ahí lo buscan. Y de esta manera lo pueden hacer. O si no, pues ya que están aquí en la imagen, le dan Control-Alt-Print Screen o Control-Alt-Imprimir Pantalla y lo pegan en cualquier documento. Bueno, en su formato de Word en este caso. ¿Se acuerdan los botones, los tres botones al mismo tiempo? Que no me deja, no me deja abrir Word. A ver. Aquí está. Bueno, ya que presionamos estos tres botones, Control-Alt-Print Screen o puede ser Control-Alt-Imprimir Pantalla, dependiendo de la computadora que tengan, le dan Control-V, que es Control-Pegar o Pegar. Y ahí ya en este caso, por ejemplo, quedó, bueno, en este caso, aquí le había dado sobre el formato de Word, pues no, no quiero que se quede eso. Me voy a regresar al otro formato, que es este de acá, el PDF. Control-Alt-Print Screen. Y pegamos aquí, por ejemplo, toda la pantalla, pero ahí queda toda la pantalla, aparecen nuestras pestañas y todo esto, ¿no? Porque es toda la pantalla. Con la otra herramienta que les comentaba, la de recortes o Snipping Tool, con eso está súper bien y no le batallan, ¿ok? Bueno, al final es así. Bueno, y para realizar nuestra tarea, también aquí, por ejemplo, para llenar este cuadrito, en este caso, de los sucesos, donde dice, construye una línea del tiempo que incluya los principales hechos de la independencia de México, las intervenciones, la pérdida del territorio, la guerra de reforma y la instauración de la República Restaurada, indica cuál es el suceso, cuándo ocurrió y quiénes son los personajes principales. Agrega el número de filas que consideres necesarias. Bien, pues, para realizar esta tarea, nos vamos a ir a un recurso de la plataforma en donde hay varios podcasts. En este caso específico, es la República Restaurada. Así se llama. Ya me sacó, nos vamos a volver a meter. Nos vamos a nuestros recursos. Este recurso se llama la República Restaurada, que es este recurso en verde de aquí. Lo vamos a abrir. Aquí tenemos también bastante información. Lo que tenemos son varios podcasts que duran unos minutitos. No crean que dura 40 minutos cada uno. Duran unos minutitos, entonces, los ponemos. Al tomar el poder, Juárez inició la estructuración del gobierno. Bien. Están todos estos podcasts, que son varios. Entonces, escuchamos cada podcast y con lo que nosotros entendamos, vamos haciendo aquí, vamos llenando nuestra tablita de la tarea, ¿OK? Es esta. Aquí vamos poniendo el suceso y cada aquí, también igual va por años. 1867, 1870, 1871. Aquí está también por años, ¿OK? Con este recurso pueden hacer la tarea fácilmente. Y los podcasts duran unos minutitos apenas, ¿OK? Y, pues, una vez que estemos allí, ¿qué creen que? ¿Se acuerdan que desde la vez pasada les estoy diciendo que, por favor, que entremos al portal académico del CCH de la UNAM? Porque nos va a dar la tarea súper bien, súper fácil, ya todo listo para que lo podamos ver. Pues aquí, precisamente, en las fuentes de este recurso, nos están mandando al portal académico del CCH, donde nuestros compañeros de la UNAM del CCH están viendo los mismos temas y ya nos hicieron el favor de tener toda la información ya lista, ya prácticamente nada más para que nosotros la leamos y hagamos nuestra tarea. Y nos vamos a ir a este lugar que vamos a ver un documento del porfiriato, así que lo abrimos. Y nos va a abrir inmediatamente este documento que se llama La República Restaurada y el Porfiriato. A ver, lo voy a hacer un poquito más grande para que ustedes lo puedan ver. Entonces, ya se acordaron de dónde, ¿verdad? De aquí, de este recurso que se llama La República Restaurada, pues vamos a escuchar los podcasts. También aquí leemos esta pequeña línea del tiempo, nos sirve para hacer la tarea. Y al final de este recurso en el área de fuentes, pues nos vamos aquí al portal académico del CCH, donde nos despliega este documento que se llama República Restaurada y Porfiriato. Pues aquí, la verdad, chavos, o sea, ya está todo. Lo único que tienen que hacer es darle clic, leer, y aquí está todo esto del periodo de 1868 al 72, las nuevas elecciones. Toda la información que nos está pidiendo la tarea, pues viene aquí, en este documento, en PDF, que está ahí en el portal académico del CCH. Está muy completito, entonces lo único que tienen que hacer es entrar. Ya se acuerdan cómo, ya lo vimos. Y está súper bien, un documento súper interesante, por favor, leanlo. Muy, muy padre, me encantó. Pues con esto ya tenemos todo para que podamos realizar nuestra tarea. Al parecer creo que no se está visualizando, creo que se cayó tal vez el internet. Voy a volver a entrar. A ver qué está pasando. Creo que a veces se cae la señal. Sí, creo que a veces se cae la señal. Ya no sé si es que se esté emitiendo. Ya que no, no veo que se esté emitiendo. De pronto está fallando otra vez la señal. Voy a volver a compartir mi pantalla, ya que creo que aquí viendo en mi teléfono vi que de pronto se dejó de transmitir. Entonces, una disculpa, pero pues así es esto de los gajes del oficio. Ok. Entonces, voy de nuevo. Voy de nuevo a compartir mi pantalla. Ahí les va. Ahí va de nuevo. Un segundo. Pues les decía que, bueno, no sé si es que sí alcanzaron a ver por si sí o por si no lo vamos a repetir. Vamos a, entonces, a entrar a este recurso que se llama la República Restaurada, que es este recurso que se encuentra en color verde. Nos vamos a regresar. Aquí está República Restaurada. Le damos clic aquí. Y con toda esta información que se encuentra en esta línea del tiempo y también en estos podcast que apenas duran unos minutitos, no están largos, vamos a realizar también nuestra tarea. Al final de nuestra tarea en fuentes, está aquí en las fuentes, nos redirige al portal académico del CCH y aquí, pues ya nos hicieron favor de tener toda la información lista. Entonces, abrimos aquí este link y nos va a aparecer este documento en PDF que se llama República Restaurada y Porfiriato. Aquí viene ya toda la información, todo está listo para que ustedes puedan realizar esta tarea, ya está súper bien dispuesta la información. Entonces, lo único que hay que hacer es leer, no le den copiar y pegar, sino leer y de lo que ustedes hayan entendido, lo ponen en la tarea apenas un parrafito. Si quieren, tampoco es necesario cinco cuartillas. Y bueno, aquí está toda la información en este documento, ¿sí? Entonces, no le batallamos mucho ni nada, ahí está todo. Bueno, pues, seguimos así entonces, ya vieron para hacer esta tarea. Seguimos posteriormente, aquí llenamos todo esto de la guerra de reforma. Y al final ponemos nuestra imagen, ya lo habíamos visto. Vamos a volver entonces a esta parte donde nos quedamos. Que a ver, es más adelantito. Ok, vamos a nuestra actividad integradora 2, más bien 4, esta sería la 4. Que es la 2 de esta semana. Esta actividad integradora es Porfiriato y Revolución. Está este ícono que está aquí, se los puse en grande para que lo vean bien. Para realizar esta actividad, pues, vamos a necesitar abrir nuestros recursos en la plataforma de El Porfiriato, Revolución Mexicana, Presidencia de Francisco I. Madero, Plan de Ayala, Promulgación de la Constitución de 1917, La Lucha Armada en la Revolución. Pues, sí, es una etapa muy interesante e importante también esta del Porfiriato. ¿Por qué? Porque, pues, es una etapa que duró bastante tiempo, duró más de 30 años. Porfirio Díaz gobernó más de 30 años. Y Porfirio Díaz, si bien es cierto que durante la época de Porfirio Díaz, el país tuvo un gran boom económico, pues, tuvo bastante auge en aquella época, pues, sí, México era una potencia mundial. Pero esto no fue gratuito, fue basándose en la explotación y el esclavismo de los pueblos indígenas. Eso fue lo que sucedió en aquella época del Porfiriato. Entonces, las diferencias entre la gente, los hacendados y los pobres, pues, fue abismal y sucedieron cosas terribles, realmente terribles. Todas estas cosas terribles que sucedieron durante el Porfiriato, que duró más de 30 años, pues, las pueden leer en un libro que se llama México Bárbaro, que es del autor John Kenneth Turner. Entonces, ahí podemos encontrar información acerca de esto, de cómo fue esta época del Porfiriato, que también es importante porque duró más de 30 años. Y esto de origen a la revolución, todo esto de sufragio efectivo, no reelección, que aparece posteriormente Francisco I. Madero. Bien, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar a nuestro recurso que se llama el Porfiriato. Y aquí, pues, nos ponen un videíto, que también es un videíto corto para que nosotros sepamos quién fue Porfirio Díaz, la organización política de aquella época que, pues, se extendió por más de 30 años, el desarrollo económico, la estructura social, grupos opositores, ¿ok? Aquí lo vamos a aprender en este recurso que se llama el Porfiriato, aquí se los puse en grande. Y, pues, también, ¿qué creen? Que allí en estos recursos del Porfiriato, en las fuentes que creen, vamos de nuevo, nos redirigen de nuevo al portal académico del CCH, donde vamos a encontrar este documento que se llama República Restaurada y Porfiriato. De todos modos, estos dos documentos ya se volvió a perder la señal. Así que, entonces, voy a pausar un momento. Voy a pausar un momento porque veo que se cayó de nuevo la señal. Falla de pronto. Ya está. Disculpen que de pronto se cae. No sé, no sé qué es lo que está sucediendo, que de pronto estoy dando la videoconferencia, estoy compartiendo mi pantalla y veo que de pronto se empieza a perder la señal. O sea, que se cae, que ya no se ve. Voy a volver a compartir mi pantalla. Espero que no esté fallando. Aquí veo que de pronto está muy lento el internet. Ahí les va de nuevo mi pantalla. Ojalá ya no siga fallando. Ahí va. Un momento, por favor. Ahí va. Ahí va de nuevo. Entonces, ahí está ya. Ahí está ya. Ya se está compartiendo. Sí, ya se está compartiendo. Les decía que de allí mismo, de este recurso, nos redirigen al portal académico del CCH en este caso. Y, pues, ahí va de nuevo. A ver, se los voy a volver a poner. Espero que ya no siga fallando. Una disculpa, que esto últimamente está sucediendo. Creo que es el internet. Yo creo que tal vez es mi servicio de internet que ha estado fallando. Pues, sí, les decía que estamos en este documento, que de todos modos lo voy a compartir allí en el área de avisos, tanto el otro como este. Todo esto va a estar compartido para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan leer. Este documento del portal académico del CCH se llama República Restaurada y Porfiriato. Y aquí, de igual manera, ya está toda la información para que nosotros no le batallemos. Aquí vamos a encontrar toda esta información para realizar nuestra tarea. Y también en este documento PDF que se llama La Revolución Mexicana. Entonces, les encargo que abran este recurso que se llama La Revolución Mexicana, donde nos va a desplegar este documento en PDF, que es este ícono azul. Ahí van a obtener también la información para realizar esta tarea. Y ya, una vez que hayamos leído estos dos documentos, pues ya tendremos la información para completar el cuadro de las características del porfiriato, características políticas, económicas, y responder en un párrafo las siguientes preguntas, que son ¿Cuál es la importancia de la Revolución Mexicana para la promulgación de la Constitución de 1917? Recordemos que antes de la promulgación de la Constitución de 1917, tiene un precedente con los sentimientos de la nación, ¿sí? ¿Y cómo influyó la Constitución de 1917 en la consolidación del Estado mexicano? Imagínense, o sea, influyó muchísimo. Para aquella época, la Constitución mexicana fue una de las más avanzadas que había en el mundo. Entonces, todo esto, pues lo checan en esos dos documentos que les digo. Y ya, envían su tarea. La verdad, la segunda tarea está bastante más fácil, más tranquila. Y después ya, por último, nos vamos al foro social y foro de dudas técnicas, que ya saben, el foro social es para que entren, platiquen, se conozcan. Es como si fuera Facebook, pero de aquí, de la plataforma, pueden ir a platicar ahí. Y el foro de dudas técnicas, en donde si la plataforma falla en algún momento, ustedes tienen que reportarlo en esta área y también adjuntar una captura de pantalla de la falla que les está haciendo la plataforma. Y pues ya con eso, terminamos. Mucho éxito en esta semana. Pues ya estamos terminando, entonces. Ya se terminó aquí nuestra presentación. Ya está. Bueno, pues eso sería todo. Por mi parte es todo ya. Espero que les sea de utilidad esta videoconferencia, esta presentación, para que ustedes puedan realizar todos sus trabajos esta semana. Cualquier cosa que necesiten, cualquier apoyo que requieran, lo único que tienen que hacer es mandarme un mensajito a la plataforma o enviarme también un correo electrónico a mi correo personal. Ya tienen, entonces, mi correo personal y quien no lo tenga, pues, se encuentra en donde está, en la parte donde está mi perfil de facilitador, en la descripción de mi persona allí en la plataforma, ahí está mi correo. Y también en el área donde dice, ¿Quién es tu facilitador? Carolina Mejía, y ahí se encuentra mi correo electrónico. Entonces, cualquiera de las dos vías, que yo prefiero los mensajitos de la plataforma, pero si ustedes quieren escribirme a mi correo personal con todo gusto, es el momento de que lo hagan. Y, pues, de que se pongan también al corriente aquellos que estuvieron un poquito atrasados, pues, lo único que tienen que hacer es escribir. No los voy a cuestionar por qué. Lo único que quiero es que ustedes entreguen sus trabajos, saquen la mejor calificación. Créanme que yo, eso es lo que quiero, que todos aprueben, porque yo soy muy feliz cuando todos mis alumnos pasan. Eso es lo que me da a mí muchísima alegría. Yo no soy de ese tipo de maestros que se regocija reprobando a todos, sino al contrario, yo soy de la tipo de maestros que les gusta que todos sus alumnos pasen. Entonces, solo escríbanme, por favor. Y, pues, eso sería todo. Estoy muy contenta de estar con ustedes y estoy muy feliz de estar aquí también una vez más esta noche. Y, pues, ya terminamos esta segunda semana. Y nos vemos entonces la semana que sigue, la semana 3. Cualquier cosa que necesiten, les reitero, solo comuníquense y, pues, me despido. Me despido felizmente deseando que esta videoconferencia les sea de utilidad. Y gracias a todas las personas que se conectaron por medio de YouTube y que estuvieron viendo la videoconferencia en vivo. Muchas gracias. Gracias a todos. Soy Carolina Mejía. Nos vemos la próxima semana. Gracias.